En esta esquina, FITMIX 07 GAMING Y en la esquina TÁCNICA, EL ENFORCER SIX RODRÍGUEZ Y en la esquina EL GARENTE, ISMAEL LA CUMBRE FLORES Y EL LUCHADOR FRUSTADO, VAL TORRES Y ESTO ES AL RAS DE LA LONA En la que hay, Corillo, volvimos una puñeta, ya era hora Se los advertimos que esta semana era la semana grande, el comeback grande Así que vamos a empezar como todos los episodios, como Dios manda Que es la que hay, Corillo, le saludo a su amigo el baltoje Usted sabe, el baltoje, el fanático que más sabe lucha libre Por luchar frustrado, Corillo Y donde carajo estamos, en el mejor maldito programa Que tienen las redes sociales en cuanto a lucha libre se refiere A JATELA LONA, Corillo Y quien me acompaña, FIFI07 GAMING Caballo de los Juegos Difíciles, el del Lord Y a tú el campeón, JATELA LONA, mire Cuatro veces, días que el presidente de BISITO Con el baltoje y la mano derecha del bal Así que, saludenos ahí, Corillo Saludos a todos, que es la que hay Como siempre digo, palmetazo a la campanita Super kit, al botón de suscribirse Y Corillo, una vez más volvimos Estábamos de vacaciones porque Estábamos en el The Ring Yo especialmente Y el baltoje Estábamos en el The Ring El Diego estaba en WWE Tenemos al Trix en las manos Sí, ya Mira, saludos a Corillo Y bueno, Corillo Llegamos una vez más Los prometidos de deuda Y a toda esa gente Que en las carteleras nos pararon Y nos dijeron Me hace falta su contenido Para beberme el café y desayunar Los queremos un montón Ya estamos de vuelta Y vamos a darle lo que ustedes quieren Mucho contenido Sí, claro Aquellos que dijeron Mira, papi No he hecho ejercicio todos estos días Pero, ay, yo, ¿qué? Porque es que cuando yo pongo La trotadora Y la bicicleta Tú sabes que ahora La bicicleta está en pantalla Y tú puedes poner cosas de YouTube Hay que ver al Corillo Del Jardín de la Lona Pero si no, no hago ningún Cabrón ejercicio Mira, antes de ir al tema Hay que darle las gracias A The Art of Entertainment 787 Que nos hizo un arte Demasiado duro Y no hemos tenido la oportunidad De darle las gracias Así que, gracias Vean el arte ahí La página de él en Instagram Síganlo Art of Entertainment 787 Duro Duro haciendo arte también Y es bien importante Que usted sepa Para que The Art of Entertainment Le haga a usted Una caricatura Significa que usted es figura pública De este país Significa que usted es una persona Conocida En este país Quiere decir que Ya no somos los hijos Del vecino Ni de los que nadie conoce Lo más brutal que me hizo No me hizo tan narizón Y eso tengo que agradecérselo de corazón Te viste elegante Te viste elegante Dicen que hasta Six se veía lindo ahí No Six, papi Le hizo una melena a Six Le hizo el cerquillo Le hizo el cerquillo de Lebrón a Six Mira, y yo quiero agradecérmela Antes de empezar A mi panita Chenti Drash Corillo por la invitación Que me hizo el día de hoy Estuvimos por allá en Gallimbo Miren estos episodios No, porque El pacto que no sabemos Que de lucha libre Es el pendejo No, papi Te lo habéis dicho Ya hablo de otras cosas Que no es lucha libre también Ya se pongan brutos Porque le damos Mira, que se pongan brutos Le damos un bofetón A los Will Smith también A los Will Smith No te pongan Te presten Te presten Vamos al tema ya Porque se iban vacilando Con esto Y se pasan los 40 minutos Así que cariño Vamos a hablar De lo más caliente Que está ocurriendo En la lucha libre Puerto Riqueña Y esta vez No es La huele Lo más caliente Que está ocurriendo Sino Que la compañía Que lo dejó todo El año pasado Y se proclamó Como mejor compañía De lucha libre De Puerto Rico Del 2021 Parece que tiene Las intenciones De volver a ganarse Ese galardón Este año Y la ídolo Este sábado Nos trajo De vuelta Y de sorpresa Al Invader Número 1 El Invader Número 1 Intervino Para el que no sepa En la lucha Entre Maniferno Y Chris De Chosen Díaz Versus Sabio Vega Y Electro El Invader Se metió Vino a cobrar Venganza De lo que le hizo Maniferno En historia Bricua Pero las cosas No quedan ahí Ajaíste esto Luego de que termine El intercambio De golpes Entre estos dos Luchadores Invader Coge el micrófono Y dice lo siguiente Yo soy un viejo Yo pensé Que jamás Me iba a volver A trepar Este jim Pero maldita sea Maniferno Tocaste a mi hija Para que no sepa Maniferno Se atrevió A meterse A la casa De José Huerta González Y agredió Verbalmente A la hija Del Invader Lo que eso Encomó Al Invader Y lo provocó Que fuera A Histeria Boricua Y le metiera Las manos A Manny Sí papi Coge ese micrófono Y a sus 76 años Familia 76 El Invader Número 1 Anuncia Que va A luchar Una Vez 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 Dile No son 50 No son 54 Como Como Stonkoli Ya está dolorido 76 Años Cabrón Mira Yo Yo te voy a ser Bien sincero Yo te voy a ser Bien sincero Parte de mí Parte de mí De mi Dice Coño Mano Porque otra vez Es como que Yo mismo En estas cosas así Me contradico Exacto Me contradico Yo mismo Mano Porque si yo siempre Critico Cuando vienen Las leyendas A tratar de quitarle La escoda A los muchachos Y que se yo Pero mano Es Invader Cabrón Ese es el problema Más grande Es el Invader Número 1 Cabrón Y lo importante Del Invader Número 1 Es que La maldita careta Cabrón No importa O sea Él se pone la careta No lo hace verse viejo Y no lo hace verse viejo O sea Eso es lo más cabrón Que tiene Invader Loco Y Mano 76 años Loco Es impresionante Loco Tiene que ganar Eso es lo único que voy a decir Y va a pasar Exacto Loco Y que si tú lo llegas a ver Se ve joven Loco Cabrón No, no, no Vamos por partes No se ve joven O sea Con careta Se ve igual No, no Con careta Con careta Se ve igual Desde que siempre Igual que se veía hace 20 años Siempre loco No cambia Su cuerpo Su pecho Y su abdomen Loco Es lo mismo Es lo mismo Yo lo veo igual Ya Es como Ahora si se quita la careta Pues ahí tú ves que Es un señor Ahí es don Es un señor Esto es un don Pero con careta Es invader Número uno Loco Y pues Es bien emocionante Cabrón En vez de esta cabrón Loco En verdad En verdad que sí No puedo criticar No puedo No puedo Imagínate si no lo podemos criticar Que nos insulta Nos dice que nos quitamos las camisas Que no nos va a dar la entrevista Que somos unos dos nadie Y como quiera Se lo seguimos Enjuegando al invader Que se joda Porque papi Antes que todo Antes que todo La diferencia es Que nosotros somos fanáticos No podemos Tapar el sol con la mano Somos fanáticos del invader Y pues Se joda Trátanos mal Y pichea Insultame Haz lo que quieras Insultame No importa No en verdad que Diego mano Te pregunto Fifi Pues lamentablemente En verdad Sabe lo que está pasando Gracias a que nosotros Lo mantenemos al día Pero tú estuviste allí Sabio Al ser gerente general De IWA Al tener conciencia De que Invader Es un viejo Pues Decidió poner Tres estipulaciones Para darle la lucha Al Invader Pero Lo que me gusta De Sabio Es que en todo momento Dijo Yo te voy a dar la lucha Pero José Acuérdate que tú Estás bien mayor José Acuérdate que Tú eres una O sea En todo momento Sabio recalcó Que Invader Está viejo Está mayor Está mayor O sea que tiene Las de perder Pero acuérdate Otra cosa Sabio Es el enemigo Mortal de Invader De Invader O sea que Sabio Velo Guira En estas estipulaciones ¿Cuáles son las estipulaciones Diego? Mira a ver si te acuerdas Bueno La estipulación La primera es El retiro Si Invader Pierde la lucha Tiene que irse De IWA Y de la lucha libre Para siempre Ya definitivo Ya esta vez No es Ben Y vuelve otra vez Se acabó Si tiene Se acabó Over Y la segunda Que sea por el título Mundial de la IWA Exactamente Campeonato Mundial de la IWA Sus 76 Años Y demás Está decir Que cada vez Que ese macho Da un cabezazo Allí Y da un palmetazo Aquello se quería caer Y cuando Sabió del anuncio De que las estipulaciones Son estas La gente Se volvió Loca Se volvió Loca Loca Y como dato También El Invader Dio Un puño El Corazón Esa noche A quien se lo dijo A quien se lo dijo Ya me lo dijeron A quien se lo dijo Dilo Dilo Genaro Genaro Necesito Esa entrevista Contigo Que yo quiero saber Que sentiste Cuando el impacto De ese cartón Esperemos Esperemos Que Genaro Esté bien De verdad Dentro de todo Genaro Queremos decirte Que no nos estamos Burlando de ti Genaro Nosotros somos Tan fanáticos Que en este momento Te envidiamos Si Claro Papi Estás en la lista De que sirvió Un puño al corazón Papi Eso no es fácil Y sobrevivió Porque sabemos Que está vivo No ha muerto No ha salido Los obituarios Genaro Así que Se lo llevaron En camilla En camilla Papi Y el Invader Se lo dio Sin la mano Vendá Se lo dio pelado Pelado Cógelo tirado Para atrás En media hora Estuvo en el break Con nosotros Mira Pero ahí Tú ves La diferencia Por eso Es que Tiene 76 años Ya Y el puño El corazón Parece que Ella no tiene Tanto poder Y eso 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 Podemos recalcarlo Pero Sabio A la misma A la misma vez Que odia Invader También tiene Buenos recuerdos De su amigo Invader Cuando eran Los inhumanos Así que También Aparentemente En la tercera Estipulación Que no se ha Anunciado Se va a anunciar El 9 de abril Correcto Le va A dar El puño Verdado A Invader Para Empatar Las cosas Como Y que curioso ¿Verdad? Cuando estábamos Allí En el Rinside Habían unos Chamacos Yo le pongo 17 años 18 años Hablando De los inhumanos Que son Chamacos Que están Estudiando Buscaron 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 Porque los inhumanos Nadie Nadie De 20 Oye Pero Pero También puede ser Estipulación De que Sabio Puede ser El árbitro Especial En esa lucha Ay Mi madre Física También Tú sabes Que yo lo haría Para hacerlo Más emocionante Para que nadie Se pueda meter Yo lo hago Con alambre De púa Y el puño Si Para que nadie Se pueda meter A la ayuda A la Manny Porque Manny Tiene mucha ventaja Mira Se va a enfrentar A un viejito Está bien Pero caballo Tienes ahí A Chris de Chaus Al mismo tono A A A A A Jordi Entonces Esa gente Puede ayudarte Contra el viejito Y así cualquiera No Vamos a meternos ahí Con el viejo En alambre De púa A ver Si es verdad Te digo Puedo tirar Yo no digo Predicciones Tírala 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 Yo digo Spoiler Tírala ¿Qué va a pasar En esa lucha? Para mí Esta es mi opinión Yo no estoy allá Pero para mí Fuego verde A Maniferno En la cara Puño al corazón Uno Dos Y tres Y Sabio Vega Ayuda Al invíder A ganar Y se perdonan Todas Esas cosas En el pasado Y se acaban En el fin Ahí Como que Los dos Oye No Un paréntesis Un paréntesis Estaría chévere Mano Es que Estoy hablando Como fanático Cabrón Está ahí Cabrón Mano Esos ojos Sí Sí Yo sé Pero A veces Trato de ser Un poquito No tan mamón Somos unos Lastadores Del invader Bueno Pero No Está bien Cabrón De verdad Que el invader Gane Si 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 ganara Porque en verdad Es como Cabrón Lo comparo Con esto De Triple H Que de la nada Se tuvo que retirar No tuvo esa última Oportunidad De decir Adiós Dentro del team Y que le den Esta oportunidad Al invader Aunque pierda Mano Pero Está bien cabrón Porque es una oportunidad Que le pueden dar Los luchadores A pesar de que Hay mucho Tú sabes Que mucha gente dice Que no No pasaron la batuta O whatever Lo que sea Exacto Casi todos Pero Pero el que es peto O sea De que Puñeta Tú eres invader Tú me entiendes Es como que Es una oportunidad De oro Que tienen Para darle Ese Ese reconocimiento Mira Y tenemos que ser Bien sinceros Vamos a ser bien sinceros No es por tirarle A la nueva generación Y de verdad No lo tomen a mal Ni lo tomen Como mamadera extrema Pero mamadera extrema Y también Ninguno Ninguno De ustedes De esta generación Escuchen lo que Lo voy a decir Y se lo voy a decir En la cara Ninguno De ustedes Va a luchar A los 76 Ninguno Ninguno Esos cuerpos Que aguantaban Lo que el cuerpo De invader Aguanta Esos cuerpos Ya no existen No Esos cuerpos Que aducaron Nosotros somos De cristal Comparados Con ese macho Caballero Chris de Chausen Le dio un sillazo A sus 76 En plena espalda Es verdad Que lo que tiene Es un callo Por espalda Un callo Un callo En vez de una espalda Pero Capito No es fácil Un sillazo Duele Como quiera Loco Y 76 años Cabrón Loco Tú coges Hoy Hoy Tú haces dos millas Y mañana Papi Las piernas Te fallan Todo el día Loco Pero ¿Quién dijo Que yo podía Cojar dos millas? Yo lo puedo Una y buen coche Cabrón Una y bien suave Y por eso Pero Tú sabes A lo que me refiero O sea El cuerpo Papi Uno hace un poquito De ejercicio Y ya está Todo jodido Al otro día Está todo Todo chacho Exacto Mira Diego Motrin Motrin Mira Diego Diego ¿Y qué tú crees? Fifi crees que va a ganar Y se va a unir a saber ¿Qué tú crees que pase ahí? Si tú tuvieras que predecirlo ¿Qué pasará? Yo creo que Va a coger una prendida bien fea De parte de la IW En vez de él En vez Manny Manny le va a dar Hasta entre el pelo Pues mira Qué bueno que hayas dicho eso Yo tengo una totalmente diferente Yo creo que el invader Va a coger a todo el mundo Pendejo Y se va a unir a Manny Y le van a dar Una cata invasada Yo creo que va a ser Al jefe De los cristianos Y es más Y el invader Va a ser Su versión del sueño Puerto jiqueño En ídolo Aunque Aunque Me encantaría Me encantaría Puño el corazón Uno, dos y tres Aunque dure una semana Como campeón Sí ¿Por qué? Porque en mis datos Que en mi mente El invader nunca ganó El campeonato de IW Dentro de lo que yo recuerdo Por favor seguidores Si estoy Disparateando Cogíjame los comentarios Y dígame Cuando lo ganó Y a quién le ganó Pero dentro de esta cabezota Tan grande No hay ningún recuerdo Del invader Coronándose campeón mundial De la IW No hay más nada Yo tampoco tengo No Estaría Estaría bien cabrón Que se lo dejen Por el deseo Loco Es del campeonato De capital Y el único Que tengo en la mente Es el del 92 Cuando ¿Qué es esto? Esto es alcohol Yo debo echarle Esto alcohol Para que no apete Carlos Lo limpió Lo limpió Para que apete Carlos El mismo El mismo Gimmy que usó Chris The Chosen Cuando le dieron El intercontinental Es verdad Sí porque como ya José estaba ahí En respeto Pues lo hizo Eso Eso la quedó El intercontinental No 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 Pero 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 ahora que tú Mencionas eso Ahora Y Y el Bar dijo Como que Se podía Unir Y qué sé yo Y trae Habrón Hace sentido Y si el invader Papi Y si el invader Viene Están así Los dos Y hacen un El nuevo Hall Hogan Un Hall Hogan Uno Dos Y tres Ya lo estaría Hijo de puta Es verdad que es copiado De la NW Pero Y no Estaría mal Porque Acaba de morir Escojol O pueden decir Que fue como Homenaje A la NW Loco Oye Estaría bien cabrón Que entonces El invader Ahí Le enseñe El puño El corazón Al man Inferno Y le Y que Papi Claro Y que Y que Le enseñe Así a ponerse Las vendas Y que no No papi La venda Va por aquí Después te la Pones por aquí Hacho Loco Sabio El puro El puro Ponch Y ahí Si está El paso Del vato Seguro Lo pueden hacer Todavía tienen Tiempo Todavía tienen Tiempo Sabio Tiren el buqueo Para acá Esto sale Mañana Para que lo vean Y ya tú sabes Lo que va a pasar Sabio Comunícate Con nosotros Te damos Para la idea Y acuérdense De una cosa Que nosotros Si fuimos A Hiterio Yo no pregunto No pregunto Qué pasó Tú lo viviste Tú lo viviste Fuimos Tú fuiste Tú estabas allí Conmigo Hola Tú tenías Un espía Que te llama Mira Ganó Este la lucha Sí Pero 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 envíame La foto Mano Para ponerle Portada Sabemos Lo tuyo Ay Hijo Mío Sea fanático Primero Mira Pero nada Eso estuvo bueno Estuvo bueno De verdad Que me gustaría Tú te imaginas Mano Yo mismo Déjalo cabrón Vamos a dejar Las conspiraciones Vamos Una lucha Cabrón Llegó el momento Final Después de un lucho Manifel no lazo Su llave final Invader se para Manifel no frustrado Puñito en la frente Puñito en la frente Te lanzo las cuerdas Invader Te lanzo las cuerdas Que no me bajo Papi El jugador Va a ser Enorme Enorme Las cornetas A los 76 Oye Pero Puedo añadir algo A eso A eso Que tú acabas De decir Para no poner Tan Tan bajito A Man A Man Inferno No 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 Ah Dos puños Dos puños Y que Ah Y que como que Que se niega a caerse Y ahí mismo otro Wow Que te caiga Oh Oh Como el que a ti te gusta Loco Como el que Que soporte ese Y que Y que no se caiga Pero que le duela demasiado Así mismo papi Que le ponga la mano Para que le suba el coágulo Y como Como cuando era malo Cuando era malo Exacto Exacto Y si Y si Y si Hicieras la facción De W Como quien dice Con el Invader Con la careta Con la careta roja Y negra Ha hecho un último Un último Hon duro Duro Y que obviamente Verdad El Hon termine Con una lucha Contra Sabio Porque tiene que terminar Contra Sabio Esa es la clásica Y sin el título Sin el título Allá ahí no No sea campeón The outsiders The invaders The invaders Diablo Cabrón Que duro Que duro Yo lo único Que le digo a Sabio Yo sé que a Sabio No le gusta copiarse las cosas Pero yo lo único Que le digo a Sabio Mano Para mí Para mí En Puerto Rico Tú nunca ves Entradas espectaculares De luchadores Es espectacular Es un nivel Que sean memorables Que tú nunca se te olvides Mano La única que yo he visto Además de la del Bronco Cuando se unió al Invader Para luchar La Don De Liray Esa me gustó mucho Porque el Bronco No, no Es que está por ahí Ladrando Porque no Mira El Bronco Se puso la careta Vieja Y entró con Yo tengo un amigo Eso estuvo Pero Una de las luchas De Getiro Que le dieron caretas A un montón De chamaquitos Y los chamaquitos Entraron Primero que al Invader Con las caretas Papi Eso se vio tan cabrón Se vio tan cabrón Ese montón De chamaquitos Con caretas Y yo dije Esto está bien Hija de puta Pero te van a hacer Algo bien Y tú Jodían A cada uno De esos neves Sí, yo quería ser Uno de los nenes Una envidia Una envidia brutal Una envidia brutal Ganar pa ti A los nenes Para meterme Y ponerme la cara Tenlo por seguro Que si llegan A ser los del mapa Papi Los chamaquitos Los prenden allí Los chamaquitos Sus chamaquitos Un saludo Un saludo A todos sus chamaquitos De allá arriba Son brother Y todo el corillo Todo el corillo del mapa Que en verdad Se portaron Un super cabrón La pasamos super cabrón El viernes Exacto La verdad Lo de Chente contra Team Chente Contra Team Benny Tenemos piezas de eso Lo que pasa es que estamos esperando Que Benny lo tire Sin quererlo Zumbamos ahí Como que antes que Benny Pues la gente lo vio Pero Cojones Si ya los que lo vieron Tienen un bonus Tienen un bonus Bonito Pero nada Como en el juego Exacto Cori No sé Acuérdese Que siempre que usted invita A bajarte la lona En la cartelera El deber de bajarte la lona Es llevarle el contenido A la gente Se nos olvida Verdad Que ustedes pues tienen El turno al bate Para poner el contenido Porque nosotros Queremos picar adelante Esa es nuestra costumbre Aunque hacemos un video Y lo subimos rápido No es que estamos aguantando No nos gusta guardar el contenido Y que el contenido De nosotros es diferente Porque Cuando ustedes van a las carteleras Es Ustedes detrás Es el ambiente detrás En las gradas Ustedes casi no ponemos Quien gana Quien pierde No, no, no O sea Tratamos de evitar Todo tipo de spoilers Simplemente El vacilón En las gradas Exacto Pero nada Corillo Mira Este Antes de irnos Diego Corillo Queremos saludar A Nico Cana También Bueno Y Y Hablando de Nico Bueno Nico Me estaba preguntando El viernes Tú sabes que estaba lloviendo Y había Allí en Allí en En el mapa Había un bache Que como que se le ensuciaron Las tenis a Nico ¿Qué tú crees que puede hacer Nico Para limpiar esos tenis? Y ya yo creo que lo hizo Contactó a Gicklin Ahí sí Mi jefe El hombre más duro El hombre más duro Limpiando las tenis Así calándola Mi gente Si usted tiene las tenis Sucias Embarradas Llenas de chupafango Y de fango Como dice Jebal Como las de Nico Nico Las llevó allí Y se las van a dejar Límitas Y así es Gicklin Ice Gicklin Ice Es el hombre Que tienes que buscar Para ese cliente Así mismo es Corillo Mira Mira No sean bobos No sean bobos No vayan a Full Locker Y compren el phone ese Baratito Que tú mismo Tienes que No seas bobos No seas bobos Siga A Gicklin Ice Ahí papi Para que tus tenis Brillen de verdad Exacto Mira Y no sean macetas Si usted gastó 260 pesos En una tenis No trate de lavarlas Usted mismo Con un cloro Anti-wipe No Eso no es así Con la toalla A bañarse Con la toalla A bañarse Eso no es así Corillo Invierta Y pague Para que Jebal Y se las deje Como nuevas Corillo Así cala Gastan 260 pesos En una tenis Y las meten A la lavadora Con ajá A pino A guayarlas Con jabón azul De ese A pí Por favor Por favor Le tiras Un acepo De la cara A pino Chacho Corillo Pero nada Vámonos Para el carajo Ya que esto está bueno Así que Tira tu red social Ahí para que la gente Te siga Corillo A mí me siguen En 5507 Gaming En Instagram En Youtube Que tú sabes Tenemos contenido Ahí de todo Así que Dale para allá Ah Y algo que hacemos Un mensajito Súmalo Déjame un mensajito Si en la vida Siempre se ríe Mano Mano Es serio Brother Si en la vida No 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 mano No hay muchas veces Que uno llega En la vida Tú llegas a unos sitios Y Y te encuentras Con tropiezo Siempre No No te quites No te quites Vete para donde estaba Level up Y vas otra vez Dale level up Y vuelves otra vez 10K 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 Presidente En Facebook Arrat de la lona En Instagram También Corillo Que llevamos rumbo A los 250 Suscriptores En dos semanas Y media Oye Estamos súper Más que agradecidos Con todos ustedes Así que Vamos a darle Corillo Y estamos de vuelta Mucho contenido Vayan a ver ya Los videos Que se grabaron Hoy con Chete Que ya están arriba y los de nosotros que no dejamos de subirlo vamos para encima y mañana sube un videito de las aventuras de D.S.K en Gallimbo Studio D.S.K cogió el celular y se volvió entrevistando a todo el mundo gallimbo así que eso lo vamos a tirar mañana y antes de despedirme Corillo recuerde que si usted como yo que en semana tiene un día super atareado y sale del trabajo explotado y encojonado y quiere darse una cervecita bien fría un traguito, mire como Dios manda como Dios manda solamente en la cajetera 501 en el kilómetro 4.0 en el barrio Marueño en Ponce los compadres van a engreir mi gente vamos a la maldita baja que tiene toda esta pendeja por aquí así que usted va para allá, se mete cuatro palos de pama y dice que lo envió el baltoje y le van a dar una cerveza grande estoy loco por ir para allá no papi, vamos para allá para venir a drogantes vamos a casa a jugar en matas porque me tengo que desquitar digo este a jugar este no queda mentido porque me tengo que desquitar las malditas palas que este cabrón me ha dado así que esa es la que hay cariño sígueme en Instagram en YouTube en Facebook en todas las redes sociales como Waltoje siga pegadito el mejor contenido visita una cartelera con nosotros no con aquello y esa es la que hay nos fuimos esa es la cabrón chucha chucha chucha